El paso que se atrevió a dar la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín P0R el bien de sus hijos. La infanta Cristina tiene muy claras sus prioridades, y la felicidad de sus hijos es una de ellas, aunque eso implique en muchos momentos estar frente a Iñaki Urdangarín después de todo el dolor que le causó con su deslealtad. No hay marcha atrás, su matrimonio llegó a su fin, pero estarán unidos de por vida por esos cuatro herederos. Teniendo en cuenta esa premisa, es que la hermana del rey Felipe pudo ser fotografiada la pasada semana compartiendo con su todavía legalmente esposo. La aristócrata y el exjugador de balonmano coincidieron en Barcelona donde Pablo Urdangarín jugó un importante partido. Junto a ellos sus otros dos hijos Miguel e Irene, el gran ausente fue Juan. La tensión entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín era evidente. Las imágenes que publicó la revista Hola en exclusiva lo dejan en evidencia. Pero ellos están decididos a hacer a un lado sus diferencias por la tranquilidad de sus hijos. Según informa la mencionada publicación que aunque no compartieron palabras, se hicieron planes juntos a sus hijos, y también se alojaron en el mismo hotel. Por tanto, la hija del rey Juan Carlos después de verse con su padre en Abu Dhabi, regresó a Barcelona para vivir este gran reencuentro familiar. Al ex duque de Palma después se le vio compartiendo un paseo con sus tres hijos por la ciudad. Solo sus hijos son los que podrán propiciar los encuentros entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín si no intercambien palabras. El divorcio también está cada vez más cerca. Después que la revista Semana relatará que ya habrían firmado el acuerdo de separación, el fin de esa historia de amor, al menos legalmente, está cerca. Todo indica que el medallista olímpico seguirá viviendo en Vitoria, y alternará su tiempo para compartir con sus herederos, que aunque la custodia la tiene doña Cristina, éste podrá verlos cuando quiera. Mientras tanto, la hermana del rey Felipe se quedará en Ginebra hasta que Irene Urdangarín termine el bachillerato y después podría plantearse regresar a España. Mientras tanto, la hermana del rey Felipe se quedará en Ginebra. La hermana del rey Felipe se quedará en Ginebra. La hermana del rey Felipe se quedará en Ginebra.